¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y les gustó algunos del video del análisis del 323. Bueno, este casco es un casco que tiene una normativa SR22C5, cumple digamos con esa normativa. Luego cumple con el Test Sharp en 4 estrellas. Y bueno, este casco tiene 1,350 kg aproximadamente, 1,400 kg aproximadamente. Tiene el sistema de sujeción a la cabeza de liberación rápida o como le quieran llamar también. Muchos lo conocen como sistema de liberación hidrométrico. Y bueno, lo actual hacemos, retiramos la solapita esta roja para arriba y se extrae. Ahora le hablemos un poquito del visor. El visor es muy complicado de sacarlo. No es lo mismo que el visor del 323. Recuerden que el 323 ustedes lo levantaban y solamente tenían que levantar esta solapita. Bueno, en este caso no. En este caso hay que levantar esta solapita y después hay que empezar como a jugar, a mover esto y ahí sale. Lo mismo de este otro lado. Tienen que tener cuidado con eso porque se puede llegar a romper y bueno, no hay visor y estamos en 40 y bueno, el visor sale aproximadamente de 2,000, 3,000 pesos o menos aproximadamente. Que es lo que tienen estos casos, que los visores son caros o los repuestos son caros. Hoy me dice que si antuvio el motor caído en un choque fuerte lo tenés que cambiarlo automáticamente. Digo de un repuesto cuando hablo de, por ejemplo, el cubre nariz o por ejemplo, este casco no lo trae de fábrica el la mentonera. Así que por eso es un casco que es medianamente un poquito ruidoso. A partir de los 80 o 90 kilómetros por hora, la insonorización al del casco ya lo empezamos a sentir en media turbulenta, media fluidoso así el casco. Y bueno, eso es lo bueno que tiene entre 23, por ejemplo. Bueno, lo que trae de fábrica son estos tres. Tiene dos. Acá tiene una apertura en el menton. Y acá cuando simula, fábrica es el que simula, pues son tres y entra de aire arriba. La cual cuando lo levantamos, entra de aire por ahí arriba obviamente. Y bueno, este casco está aproximadamente entre los 4.000 a los 6.000 pesos lo encontramos en Mercado Libre. Porque ojo, en una concesionaria de motos o donde venden refuestos motos lo va a conseguir alrededor de 7.000 a 8.000 pesos, más o menos aproximadamente en un estimativo. No sé por qué le hacen esa comparación Mercado Libre con las concesionarias, tal vez sean por un arancel o algo. Que bueno, las casas motos siempre nos vemos perjudicados al valor de pagar un casco. Pero como siempre digo, es mejor tener el casco, la seguridad y no importa el valor, ¿no? Eso lo veo yo así, es la forma de que pienso yo. Y bueno, como ya dije, tiene el sistema micrométrico. Las calotas internas vienen de acuerdo al tamaño de cabeza tuyo. Bueno, este es un casco de talle M, el mismo talle que tengo yo. Y para que vean, lo voy a medir. Acá tiene la solapita al costado. Y levanta hasta ahí una vez. Bueno, luego lo enganchamos así de esta forma. Y queda prendido el casco. Para desagrocharlo, como dije, levantamos la solapita acá al costado. La traemos para abajo y ahí se extrae solo. Y bueno. Un buen casco, a muy buen precio. Pronto seguramente también estaremos trayendo el casco MAC. Que bueno, para algunos ya saben, otros no. La marca de casco MAC es la segunda marca de LS2 igual que 9to1. ¿Qué hicieron? Hicieron que sean de los mismos estándares de seguridad, la marca MAC, como también 9to1, cumpliendo siempre los estándares de seguridad. Pero a su vez ofreciendo un producto más económico de lo que es LS2. No es que la competencia sea la marca MAC que le está haciendo la competencia a LS2. No, es la segunda marca para la gente que, bueno, por ahí no puede comprar un LS2. Se compra de marca MAC y igual cumple con los estándares de seguridad, cumple con SF2805. Cumple también con las protecciones de ajuste micrométrico. Algunos traen doble anilla, otros traen sistema de liberación rápida. Y bueno, seguramente en otros reviews de análisis de casco o análisis, vamos a estar trayendo un MAC seguramente. Para analizarlo y hablar de él. Bueno, los colores son flúor, negro y en partes detalles grises. Y bueno, presente este alerón que no sé si es medio falso o no, pero parece ser que por ahí muy poco aire le sale, por allá abajo, cuando nosotros abrimos acá. Y bueno, esa es mi muy breve opinión, mi breve opinión de lo que opinan de este casco. Bueno, un casco muy bueno, pero en ciertos puntos, al no tener la metámonera aquí, se presenta cierta dificultad con el lag, como que lo hace muy ruidoso. Yo recién estuve probando, ya que es el mismo talle que el mío, talle M, y lo presenté muy, lo noté muy ruidoso en esta parte, más que todo, en donde entra mucho aire. Los tipos, el interior, perdón, el interior se puede extraer, es de la tela hipo largenica, se puede lavar y también tiene un lugarcito acá adentro para poner el intercomunicador, los palantitos del intercomunicador. Porque eso es muy bueno a la hora de comprar un casco, de fijarse que tenga adentro de su interior un lugarcito para un intercom o un palantito o algo, que obviamente los intercomunicadores están diseñados para poder conducir a la vez, estar hablando con otros conductores de moto, o ir escuchando la música o ir escuchando el GPS. Siempre y cuando, con un aumento de la música bajo, digamos, un volumen de la música baja, para poder escuchar todo el exterior, ¿no? Bueno, ahora, eso sería el análisis del 352, un casco económico y seguro. Nos vemos, que tengan muy buenos días. Gracias.